Se comiera, ay, se comiera como se comuelta en lao Si yo me hubiera comido el caminán colorado Caminán, pío, caminán, pío, caminán, pío, caminán, pío, caminán, pío Si el caminán se comiera, ay, se comiera como se comuelta en lao Si el caminán se comiera, ay, se comiera como se comuelta en lao Si yo me hubiera comido el caminán Caminán, pío, pío, caminán, pío, caminán, pío, caminán, pío, caminán, pío, caminán, pío, caminán, pío Este caminán premito, este�� pieces que muy bien se enamoran Este caminán premito, este pecado muy bien se enamoran Cada muchacho que me da ¡Ja, ja, ja, ja! Esta barranca en la barranca en la barranca Ana sus herroles ¡Ja, ja, ja! Canuero de río Arrauca, de río Arrauca, pásame pa' o'rola Canuero de río Arrauca, de río Arrauca, pásame pa' o'rola Que me viene percibiendo a tu vida Canuero de río Arrauca, pásame pa' o'rola Se toca la música de Alza Caribeña Se toca la música de Alza Caribeña Se celebraremos, ¡eh! ¡eh! Gabilán, pío, pío, gabilán, no, no Gabilán, pío, 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 gabilán, no, no Si el Gabilán se comiera, ay, se comiera como se comó el ganado Si el Gabilán se comiera, ay, se comiera como se comó el ganado Gabilán, pío, pío gabilán, no, no Gabilán, pío, pío, gabilán, no, chau Gabilán, pío, tú, de pefre, galán, no, no ... ¡Ya va, eso va... Calling Your команд ange soccer